Amigas bienvenidos al canal como están y pues aquí voy a mostrarles como estas unas acrílicas me las voy a hacer pero no con acrílico y con el monómero lo vamos a hacer ahora con dipping powder pero vamos a estar usando el polvito clear que es el que usualmente utilizamos para hacer unas acrílicas así que es bien fácil hacerlo así que yo aquí ya me pegué el tip ya hice ahora sí que la rayita la borré hice como que la uña y el tip se hacen blended o se juntan para que se vea uniforme y ahora vamos a hacer el proceso de cómo hacer la uña y va a quedar igual que la uña acrílica así que acompáñenme para que vean cómo se hace y el diseño que también me pondré el día de hoy Amigas también si es la primera vez que visitan mi canal por favor suscríbanse compartan este vídeo ponganle like y haganle clic a la campanita para que más personas pues vean los vídeos que yo les subo y ojalá y les ayuden a aprender pues a ser positivas en toda la extensión de la palabra bueno miren aquí ya tengo mi polvito este es polvo acrílico transparente hay de colores yo voy a utilizar este y también vamos a utilizar una base yo estas uñas amigas siempre las recomiendo si se las van a hacer como en este tamaño está bien que utilicen este producto porque si las usan más grandes pues el producto no les va a ser tan resistente y se los van a romper precisamente si ustedes trabajan en un restaurante si trabajan en un restaurante yo les recomiendo que si se hacen las uñas acrílicas se las hagan con el no con el dipping powder sino con el monómeno aquí miren lo que yo voy a hacer ya puse una base y ya nada más lo que tengo que hacer es sumir o meter mi uña al polvito y nos va a quedar de esta manera y las vamos a meter a la lámpara por 60 segundos sacudimos el polvito y vamos a hacer otra capa yo me voy a estar dando tres capas amiguitas así que van a estar un poquito gruesas pero ya luego con la maquinita las voy a hacer un poco más delgadas así que vamos a hacer tres capas para que estas uñas nos queden bien resistentes ok aquí ya acabé de ponerles el polvito a las uñas y como pueden ver o hacerles el dipping powder con el trigger acrílico miren esta por ejemplo quedó un poquito con imperfecciones y todas estas están imperfectas así que lo que vamos a hacer pues vamos a limarlas y vamos a ponerles el shape como nosotros quiéramos lo único que vamos a hacer es pues perfeccionarlas para que podamos nosotros pintarlas y ahora sí que es coger los barnizos que nosotros quiéramos y pues entonces esto es lo que yo voy a estar haciendo amigas vamos a ir perfeccionando las uñas para que pues estén bien listas para ya pintarlas fíjense que parecitas nos quedan con este dipping powder así como pueden ver la superficie se ve bien planita así como se debe de ser y pues ya nada más vamos a perfeccionarlas para pintarlas pues ya pueden utilizar una esponjita de éstas que es lo mismo que ésta así que éstas acabé apenas las acabo yo de ordenar amigas pero pues también lo pueden hacer con un cabecito de éstos y pues solamente esto va a ser la uña suavecita para que pues no tenga ninguna imperfección y nosotras la podamos pintar esto no lastima amigas esto es flexible así que pues lo pueden hacer con confianza no les está rascando mucho la uña solamente les está quitando las bolitas que se hayan quedado o las imperfecciones del producto que nosotros aquí pusimos fíjense como nos están quedando así que de este color chicas y pues por ahí también tengo estos nails transfers que compré lo voy a estar escondiendo uno para ver cuál le queda a esta combinación de uñas que traigo de por si éste ya es muy change y va a cambiar con la temperatura de mi cuerpo pero miren estos qué bonito vienen son varios aquí los que tengo miren también vienen estos bonitos estos los compré por ahí en ebay y pues lo que no me gustó es que vienen muchos de puras florecitas ahora sí que pues ya se acabó la temporada de las flores pero vamos a estar utilizando voy a ver cualquiera de estos que me combine para mi decoración con el color de las uñas que traigo y les voy a mostrar cómo es que es bien fácil y sencillo pegarse este producto en la uña y 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